Ahora veo que el cacao es una planta que sí nos resuelve nuestra economía, cada una de nuestras familias. Yo estoy contento, orgulloso. El cacao está dando mucho beneficio. Y más que todo también acá los ingenieros que vienen de vida, conocen bien el manejo del cacao. Me ayudaron a conocer el cultivo, cómo es el manejo, el abonamiento, las podas, las cosechas. El cacao te solvente económicamente a tu familia y te da una confianza absoluta. Si tú le pones empeño y dedicación a la planta, te va a dar buena adaptabilidad. Completamente agradecido, ¿no? De parte de vida.